vamos a cazar a cazar cosas a un bazar de que al típico al tan famoso en la ciudad de mexico el bazar de la carcacha y por eso venimos caracterizados con una carcacha hace para el chevigón en cuanto tiene el tablero don como los carros nuevos no vuelven así qué precio tienen las camisas oye pero por qué ahora se hizo aquí en atizapán no tengo idea porque casi siempre se hace yo la primera y única vez que fui me llevó mi tío tenía como yo 10 11 años ya tenía más güey tenía como 15 me llevó al bazar de la carcacha en el estadio azteca y que el asiento el tuyo y vámonos y ya venimos llegando aquí al teatro está aquí adelantito unos cuantos metros no doctor y ya está unos metros el de zaragoza yo me acuerdo que de morro los bailables del kinder eran aquí no mames no mames verdad no lo puedes clavar a mí aquí y hasta se separaron güey nos bendijo el señor agua para la tierra ay no mames se pasan como si fueran en la sala de su casa güey y cuándo se van a si échale, échale padre no esta jipsita también está bien bonita eh a esas salen bien buenas son de las más guerreras de la cheroqui pues ahora sí señores ya llegamos vamos a ver si se roto cayó si vamos a ver que nos encontramos hola hola buenas tardes que es el que es el lobo que es es el puro es como domino ese que precio tiene 300 300 ah es de madera ya le puedes poner aquí una no me gusta tener ajá ajá pero mira tienen un montón de curiosidades esta es una mesa si es una mesa con rines twist no de porsche si wow esta es muy bonita esta es un neón esto es neón ah y prende que precio tiene esta en cuanto tiene el tablero don en la de feria para que la lleves en 1300 1300 y es de combi va si es de combi 78 si es este güey ah no es de más moderna creo hay que acoplarla hay que ponerle el clúster güey porque el clúster es el que cambia pero pues si no también se lo podemos poner ya de la vuelta ajá ah si mira trae el voltaje ah si pero a poco si le queda ah si güey si es cierto nada más es acoplarle no es con cabreado pero miren este si se ve mejor nada le hace falta una buena pulidita de este cristal pero de ahí en fuera está bien güey mira si viene con sus conectores y este cuánto este lo dejo en 800 800 nos encontramos aquí a un buen seguidor del canal nuestro buen amigo Luis va el Luis y vean su darcito vean que chulada que año es este darcito güey este es que 80 o 81 ¿no? por ahí 81 81 es como el que grabamos verdecito verdecito botella pero este es V6 no 6 en línea digo 6 en línea perdón y además está entero ¿no? si está enterito está bonito bien nomás esos interiores están más entero que el que grabamos está más o menos igual pero como los carros nuevos no huelen así a mota no es cierto no es cierto además ese color mostacita que es como mostaza ¿no güey? no mames está chingón estos que son de motociclista de aviador ¿no? ¿qué son? sí si estoy haciendo eso ¿sí? lo puedo usar para lo que guste para lo que guste para nadar güey si son como de aviador ¿no? están chingones pero si para motociclistas están chingones están chingones ¿eh? ¿estos qué precio tienen? sin manos ¿qué precio tienen las camisas? no, no, no sí estas de acá ¿qué precio tienen? 400 la que les guste cualquiera cualquiera ¿de qué talla son? son tallas únicas entonces esta es es 3XL ah mira esa sí te queda es un poquito demasiado grande no, está bien ah bueno es que como está alto sí está grandote el chavo ¿qué nave es güey? ni idea güey a ver ahí dicen la calcomanía ¿no? mira así podría quedar el bochito no, pues estaría hermoso güey nada más que no me gustan mucho esos asientos Datsun dice ¿Datsun? no, no es Datsun güey quién sabe qué es esta madre puede ser ¿no güey? yo creo que debe ser una caracacha adaptada a una a una plataforma de Datsun pero mira ahí trae velocímetro de bocho pero hermosísimo güey imagínate con una con una bocina y un toquecito ah jajaja jajaja padrino jajaja ay ve que chulada este Duster güey no güey están bien bonitas estas naves ¿sí eh? este es el que me encanta güey cuando lo veo así así bien arregladito es cuando digo wow ah este es un SBO ajá ay baby este es el Burbuja ¿no? ajá pero con ese frente casi no hubo güey ese frente no tiene madre güey no tiene madre mi abuelo siempre quiso uno de estos un Acapulco no igual hermano pásame tu phone güey para que nos pongamos de acuerdo sí güey mira calcomanías mira las calcomanías por ejemplo que te faltan a tu carro güey sí güey esta que cuesta está en 40 pesos ah ¿me puede dar una? sí ya compré yo mi carro ni siquiera es de inyección pero se ve bonito ¿para cuál? ¿para el bolcho azul o para el blanco? para el blanco está bueno el producto está muy bien y mira los las placas hasta de cobra güey la del wheelie y sí son de metal ese es el idéntico 1500 con todo y el el velocímetro el velocímetro o 1000 sin el velocímetro está bien no está súper bien no sé güey son como de Ford no? sí como de cutlas no porque son de 4 güey los dos son como de Ford todos estos chéquense banda la que me voy a llevar esta es cierto está bonita güey la neta está bonita y si te queda ahí güey sí sí me queda chida es que el el Mr. Producer que es fan de Renault es Ford es que Renault que se moche ¿no? no pues ya mi Renault te estás tardando yo defendiendo lo indefendible sí güey tú eres el abogado del diablo güey mira aquí nuestro amigo que me obsequió este llavero de bochito que ya está en las llaves del bochito también que es azul con azul pero vean que bueno ahí mira si tienen los faros dos calaveras como el tuyo ajá y son originales irá pásame una caja amor de hecho paga licencia para poder hacer los logotipos o sea no son chinos no son chinos pero pero sí son originales mira sí güey ah mira miren encaja y trae número de serie bueno sí sí lo oficio de la chanza ¿qué onda hermano? ya estamos ¿ya llegaste? miren amigos ya esta es la última fila de como de localitos de puestitos vamos a ver qué más encontramos sí varias curiosidades ah mira de mi genga ese para el chevigón mira aquí lo traigo banda mira las revistas de bochomanía y mira este güey este está de huevos ah las revistas sí ya va saliendo el Herbie sí mira creo que este y ese oye mira todo esto güey cuántas cosas ve de Shell Firestone hace un llave de los antiguos ¿no? sí las llavecitas para combi para bocho mira el SLS el Gold el Gold Wings de Datsun mira este este seguro como de los 60 este de Camel güey fíjate que he visto un montón de piecitas de esas que uno piensa que son difíciles de conseguir y aquí hay un montón sí y no se me hicieron tan manchados los pesos no güey no está manchado mira hasta los ese para bocho está precioso está bien chingón ¿cuánto le echan? este de DAD yo creo que también más o menos sí y eso baratillo mira hasta los los cinturones de seguridad güey todos los 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 ajá mira el velocímetro también plano güey como de los 70 también 60 si ese es como de Falcon o algo así como de Impala ¿no? bueno como así como de Falcon mira este de Datsun Deportivo no mames este hermoso güey este hermoso cabrón este también no sé qué sea pero está muy bonito ¿cuál de este? ah este es de Mustang ay mira y hasta trae sus controles al volante este sí le gustaría a los periodistas de Edad Avanzada muy bonito son ya de años no pues de años ísimos mira güey este si hay más curiosidades mira de qué es ese volante güey quién sabe es el ordinario que sacó el carro el Mamre cuando salió de planta por decir era la que llevaba y el Grimlin por eso monté las Harley en esas bases para que vieras que entra en directo mira hasta los wipers no mames a nosotros nos robaron el nuestro mira las latas güey como para decoración tiene tu garage mira las motos el carburador el carburador que es era un topacito hasta el topaz el magnum el roster ya güey las placas de cuando empezó lo de la maldita tendencia cuando las ponían lo de el 68 güey vésale con el el de las olimpiadas güey ah esas están buenas estas que precio tienen amigo las marcas $750 y las marcas $850 están chingonas eh están a buen precio güey están caritas pues bueno amigos si nos encontramos varias cosas aquí todavía vemos un poquito más de motitos estuvo bastante interesante coches las chacharas que hace falta venir con lana yo me quise llevar varias cosas pero bien que bueno que no vinimos con lana güey si no nos hubiéramos mamado todo pero no estuvo bastante interesante muchas cosas miren ya llegó un corvette güey C7 vamos a echarle un ojo ya con eso cerramos güey y mira este tampoco lo habíamos visto es un safari un brasilia un brasilia digo sí güey mira nomás wow está hermoso fíjate que a mí me gusta más esta generación que la nueva güey porque la nueva ya siento que ya parece pinche ferrari güey está bien bonito está chino es automático o es manual miren ya se va vamos a verlo cómo se va ya mejor me voy sale amigos esperemos que les haya gustado es manual no no sí yo no Gracias.